Porque cada vez más jóvenes y mayores se preocupan por mantenerse mentalmente activos utilizando algún tipo de estimulación cognitiva para mejorar su atención, concentración y memoria. Para hablarnos de este tema tan importante de salud mental y la importancia de estimular cognitivamente a nuestro cerebro me acompaña la neuropsicóloga Xochitl Delgado. Xochitl, bienvenida a Next Noticias, qué placer tenerte con nosotros. Gracias, Katia, a ti por la invitación. Xochitl, ¿por qué es importante la estimulación cognitiva? ¿Y qué es, por supuesto? Exacto. ¿Por qué es importante? Porque cada vez estamos llegando a edades, a 80 años, 90 años, entonces queremos envejecer bien, no queremos envejecer y que se nos olvide todo, que se nos olvide nuestra familia, que se nos olvide quiénes somos. Entonces, la estimulación cognitiva es una manera de ayudar al cerebro para prepararse al envejecimiento que es normal del ser humano. O sea, desde jóvenes, desde que están niños, ¿se puede estimular cognitivamente al cerebro de qué manera? Siendo niños, siendo adultos y haciendo mayores, porque no solamente, pues, seguro los niños, sino también los adultos mayores, de alguna manera pueden estimular al cerebro. Desde todas las edades se puede empezar a estimular, obviamente las tareas van a variar, en niños van a ser diferentes, no van a ser tan cargadas visualmente, dependiendo de la edad, a medida que vamos creciendo se va a poner más compleja la tarea, pero incluso las personas mayores son las que más necesitan porque uno se jubila, deja de trabajar, se queda en la casa y entonces lo que hacen las personas mayores usualmente es ver televisión todo el día, se aíslan. Lo social es muy importante para el cerebro, o sea, salir, estar con personas es una manera de estimular el cerebro y es algo importante que necesitan los adultos mayores, la compañía de la familia, de los hijos, de los nietos, de los vecinos, de los amigos, para interactuar. Esa es una forma de estimular el cerebro. Ahora bien, Sochil, ¿qué capacidades pueden entrenarse cognitivamente, por así decirlo? ¿Todas las capacidades cerebrales se pueden entrenar o solamente alguna de ellas? Tú como neuropsicóloga, ¿qué me puedes decir al respecto? Bueno, la estimulación cerebral, la estimulación cognitiva no es que te va a hacer más inteligente, o sea, esto no es que va a aumentar tu IQ, que vas a ser ahora un genio. Te va a ayudar con tu atención, te va a ayudar con tu memoria, te va a ayudar con tu capacidad para planificarte, para organizarte, con tu toma de decisiones, con tu lenguaje, o sea, con las habilidades cognitivas que utilizamos en la vida diaria. Debido a una patología o enfermedad mental hay habilidades o capacidades que se van deteriorando. ¿Hay capacidad o hay manera de poder ayudar cognitivamente a estas partes que han sido deterioradas o definitivamente no se puede? Bueno, la maravilla del cerebro es que es la neuroplasticidad, que es la capacidad de otras partes del cerebro de adaptarse cuando hay un daño, un deterioro y como tomar esa función que se ha dañado y ellos encargarse de eso. Dependiendo también mucho del deterioro, o sea, o de cuál es la causa, cuál fue la alteración, la gravedad. No voy a decir que todos, así, hay veces que... ¿Como algunas? ¿Cuál puede ser alguna causa de deterioro cognitivo? Un accidente cerebrovascular que después desarrolla una epilepsia, entonces, o el accidente fue, por ejemplo, en un área donde es para el reconocimiento de letras. Hay personas que por más estimulación no pueden leer más, no vuelven a leer, pero hay personas que sí, también el cerebro, cada cerebro es distinto, entonces no puedo decir como que lo que le funciona a esta persona le va a funcionar a la otra. También depende, pues, de tu vida, o sea, del ejercicio. El ejercicio es una de las mejores formas de proteger, de ayudar al cerebro. Entonces, si la persona hacía ejercicio, si tenía buena dieta, si su genética, hay muchos otros factores que van a hacer, que son claves para el éxito de la estimulación cognitiva. Realmente la estimulación cognitiva es como si fuera una rutina de ejercicio diario que las personas realizan, o sea, eso ya tiene que convertirse en tu rutina, ¿correcto? Que es algo que tú haces ya, pues, todos los días, al momento de despertarte, o en algún momento de la tarde o de la noche. Sí, es como una rutina, pero los ejercicios no deben ser los mismos, debemos variar, porque cuando el cerebro se acostumbra a los mismos ejercicios, como que deja, o sea, como cuando vamos a la ruta del trabajo, a veces vamos sin pensar, o sea, ya el cerebro está como en automático, entonces hay que cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar la rutina de ir al trabajo es una forma de estimular el cerebro, porque tenemos que prestar atención. El cerebro es tan inteligente y tan capaz que, bueno, que ya se lo sabe de memoria y esa es la ruta solamente, ¿correcto, Xochitl? Ajá, entonces una forma de estimularlo es cambiar la rutina, cambiar las cosas, y entonces el cerebro tiene que prestar más atención, tiene que memorizar los nuevos detalles, tiene que estar más activo. Y más atento. Bien, gracias Xochitl por habernos acompañado esta mañana en Next Noticias y hablarnos sobre la estimulación cognitiva. ¡Qué interesante tema!